Estamos trabajando por controlar prácticamente el fuego que está en la 49 y lo que es el Boulevard Venezuela, de los negocios que se encuentran aquí detrás de mí, que es la Casa de Repuesto y Rejo América, que es otra empresa que en realidad se vio afectada por este incendio. Por el momento podemos decirles que el fuego ya fue controlado, ya no se va a propagar, pero sí, todavía tenemos interiormente una cantidad enorme de materiales combustibles como llantas, pinturas, repuestos vehiculares, todo lo que es para la parte automotriz. Aproximadamente a las 9 y media de la mañana inició un incendio en la Casa de Repuesto, este se ha pasado también a un comercio que está a la par. Por el momento no hay ninguna persona afectada, todos los trabajadores que se encontraban trataron en intervenir, pero los tratamos de sacar para que se mantuvieran en zona segura por la exposición a las condiciones del humo. Tomamos medidas preventivas, le pedimos a los huecos de socorro que se acercaran a todas las personas que son alrededor, que pueden tener problemas respiratorios que se mantengan fuera de la zona por la cantidad de la toxicidad del humo y eso es lo que nos le hemos pedido. No hay ninguna persona lastimada por el momento. ¿Qué pudo haber sido la causa, director, de este incendio? Todavía no sabemos nada, las instalaciones se ve que son nuevas, no sabemos todavía, no me puedo adelantar hasta no tener un informe de nuestros técnicos inspectores. ¿En qué tanto porcentaje del local ha sido destruido? Imposible ahorita detectar porque ambas empresas tienen dos niveles y es bien difícil por el momento, estamos trabajando internamente. Se ha activado para atender la emergencia, más de 150 elementos están presentes, trabajando arduamente, tenemos gente de la policía, fuerza armada, cuerpos de bomberos que están encabezando el operativo, tenemos también cuerpos de socorro, voz salud, gente de protección civil para poder apagar el incendio. Tenemos una central que es la nuestra porque son cinco estaciones las que tengo acá, cinco motobombas y de parte de anda tenemos cuatro cisternas que nos están abasteciendo para poder mantener siempre el fuego constante y poder controlar lo que es el fuego.